Talara 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 En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción El sol y la brisa marina bañan tus encantos, oh tierra señorial Si no conoce Talara, no podrá decir entonces que conoce el gran Perú Si no conoce Talara, no podrá decir entonces que conoce el gran Perú Talara tú, vive el Perú, ninguna tierra es linda como tú, como tú Talara tú, vive el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, vive el Perú, ninguna tierra es linda como tú, como tú Talara tú, vive el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, vive el Perú, ninguna tierra es linda como tú, como tú Talara tú, vive el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, vive el Perú, ninguna tierra es linda como tú, como tú Talara tú, vive el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Si señor Con orgullo Talara tú, vive el Perú, una tierra es linda como tú Talara tú, vive el Perú, through la riqueza del Perú Talara tú, vive el Perú Talara tú, vive el Perú, no sabés en tu suelo la riqueza del Perú Gracias.